Sol, solecito, caliéntame un poquito Hoy y mañana y toda la semana Luna, lunera, casca, velera Ojos azules y bocas morenas Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Hoy y mañana y toda la semana Luna, lunera, casca, velera Ojos azules y bocas morenas Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando tambor Con una cuchara y un tenedor